Arrancamos con este fin de semana, que también es fin de semana largo, esperamos algo de gente, no tan masivo como los anteriores, pero sí vamos a estar esperando gente. Para la primavera sí estamos más enfocados en lo que hace Embalse, Villa Rumipal, y después Santa Rosa va a tener una convocatoria, pero no en la magnitud de las otras dos localidades. Después se viene el Oktoberfest en Villas-Novegrana. Y vamos al paso a paso, pero sí se nos viene el Oktoberfest, ya también lo estamos diagramando y ya estamos con reuniones a pleno. ¿Esperan sumar personal, incrementar a lo que fueron las últimas ediciones? Sí, sí vamos a amender el personal del departamental, los recursos de otras departamentales y los que ya nos tienen acostumbrados a trabajar, lo que es la buena infantería y el DUAR, que trabajamos todos los días prácticamente. ¿Ya se reunió con el intendente o todavía no por este tema? No, todavía no, todavía no, pero sí estamos en comunicación a través de teléfono para ir coordinando algunos detalles. Estamos armando todo el operativo, pienso reforzar más que los años anteriores, así que todo eso va a ir en un solo requerimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!